Música Normalistas de Tiripetíos liberaron este sábado 17 vehículos de los que se habían apoderado desde el pasado 23 de abril, durante los bloqueos carreteros que protagonizaron en Morelia y la autopista siglo XXI. Música Dijeron que los liberaron como muestra de su voluntad de iniciar las mesas de negociación con el gobierno estatal. Insisten en que esa instancia les ayuda a que se les otorguen 1.200 plazas automáticas. Retiramos todas las unidades que tenemos aquí para que vea el gobierno del estado de Michacán, que tenemos disponibilidad de trabajar junto con ellos en mesas, en audiencias, en reuniones, de todo tipo de actividades relacionadas con ellos, para que vea que tenemos la disposición de trabajar, no necesariamente estamos cerrados y cosas así por el estilo como lo manejan ellos. Señalaron también que decidieron liberar las unidades ante un posible desalojo por parte de la fuerza pública, pero no descartaron continuar sus movilizaciones y el gobierno del estado no inicia la mesa de diálogo con ellos el próximo miércoles. Nos enteramos de que ya estaba la orden de desalojo para la normal de Tiripeteo, no venían por las unidades, ya venían directamente por lo que es la institución. Por el momento no descartamos ningún tipo de movilización, al contrario vamos a seguir pues en dado caso de que no nos resuelvan de la mejor manera y vamos a seguir haciendo todo tipo de actividades dentro de estos días. Desde el viernes por la tarde comenzó la entrega de 10 autobuses de pasajeros, 8 de la línea Purépechas y 2 de Omnibus de México, 3 trailers de empresas refresqueras, 2 camiones pick-up y 2 pipas de gas. Casi 24 horas después concluyó la entrega de unidades de la normal de Tiripeteo en el marco de una jornada de movilizaciones que mantuvieron integrantes de las otras 7 normales con el bloqueo durante 3 horas del centro comercial Plaza Las Américas. Los normalistas que también manifestaron en esta jornada de lucha su rechazo a la reforma laboral, desquiciaron el tránsito vehicular con una marcha por el Boulevard García de León, Avenida Ventura Puente y Acueducto para concluir en la normal urbana de Morelia. Desde el pasado 23 de abril, los normalistas han realizado una serie de movilizaciones consecutivas en la capital michoacana, pero la toma de casetas en las autopistas de Occidente y Siglo XXI ya alcanzó los 10 días. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.